Antes de conocerte Todo era triste sin ilusión Eran mis noches frías Y un gran vacío es el que llenaba a mi corazón Pero cuando llegaste De mí arrancaste tanto dolor Me motivaste a amarte con tu cariño Y tu ternura mi vida cambió Y llegaste tú Como primavera en el frío invierno a mi corazón Y llegaste tú Entrando en mi alma Como dulce nota de una tierna canción Y llegaste tú Leyendo contigo Todo un dulce sueño lleno de ilusión Desde que tú llegaste Me enamoraste con puro amor Y hoy quiero confesarte Que solo tuyo Que solo tuyo es mi corazón Y desde que llegaste Ni de dormir me acuerdo Y llegaste tú Como primavera en el frío invierno a mi corazón Y llegaste tú Y llegaste tú Entrando en mi alma Como dulce nota de una tierna canción Y llegaste tú Trayendo contigo Trayendo contigo Todo un dulce sueño lleno de ilusión Desde que tú llegaste Me enamoraste con puro amor Y hoy quiero confesarte Que solo tuyo Que solo tuyo es mi corazón Y llegaste tú Por presumir a mis amigos les conté Que en el amor ninguna pena me aniquila Que pa' probarles de tus besos me olvidé Y me bastaron unos tragos de tequila Les platiqué que me encontré con otro amor Y que en sus brazos fui dejando de quererte Que te aborrezco desde el día de tu traición Y que hay momentos que he deseado hasta tu muerte Acá entre nos Quiero que sepas la verdad No te he deseado No te he dejado de adorar Ayer mi triste soledad Me han dado ganas de gritar Salir corriendo y preguntar ¿Qué es lo que ha sido de tu vida? Acá entre nos Siempre te voy a recordar Y hoy que a mi lado ya no estás No queda más que confesar Que ya no puedo soportar Que estoy odiando sin odiar Porque respiro por la herida Acá entre nos Quiero que sepas la verdad No te he dejado de adorar No te he dejado de adorar Ayer mi triste soledad Me han dado ganas de gritar Salir corriendo y preguntar ¿Qué es lo que ha sido de tu vida? Acá entre nos Siempre te voy a recordar Y hoy que a mi lado ya no estás No queda más que confesar Que ya no puedo soportar Que estoy odiando sin odiar Porque respiro por la herida Una palomita blanca De piquito colorado Ayer yo la vi llorando En las cumbres de un guayabo Urrucu, urrucu Le cantaba el palomito Urrucu, urrucu Que volviera su nidito Blanca palomita La palomita vuela Vuela por esa pradera Aquí te estaré esperando Aunque de dolor me muera Urrucu, urrucu Le cantaba el palomita Le cantaba el palomito Urrucu, urrucu Que volviera su nidito En las cumbres del guayabo Urrucu, urrucu Muy lejos del palomito En las cumbres de un guayabo Que volviera su nidito En las cumbres de un guayabo En las cumbres de un guayabo Mi gusto es El llamarte chiquitita Topen eso Topen eso Topen eso Y que algabo Mi gusto es Pero chiquitita Pero chiquitita Que ustedes Seguirán Que ustedes Seguirán los pasos A donde estés Aunque me den de balazos Topen eso Topen eso Topen eso Y que algabo Mi gusto es Y ahí le va Pa' la familia Caldera Y nos vamos hasta Jerez Zacatecas, oiga ¡Uy! ¡Ja, ja, ja! Pero chiquitita Yo te de Seguirán amando Mi gusto es Pero jovencita Yo te de Seguirán los pasos A donde estés Y aunque me den de chingazos Topen eso Topen eso Topen eso Y que algabo Mi gusto es Como ignorar mi tristeza Si no tengo idea De como olvidarla Como engañar a mi mente Mi mente Renuente Que quiere Buscarla Como evitar Mi nostalgia Si mi corazón Muere lentamente Y cuando cierro los ojos La miro y la beso Pero ella está ausente Hoy Hoy desvarió Como un loco En el cuarto Que fuera Nuestro nido De amor Hoy me golpeo En las paredes Me muerdo Los labios Me mata el dolor Y con mi llanto Y con mi llanto Y mi sangre Pinté las paredes De un nuevo color Y en las paredes Es tu nombre Que escribí con tinta De mi corazón Música Mira nomas Chiquitita Como me traes Ingrata No se huiste Compa César ¡Ey! ¡Ojo! 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 ¿Cómo ignorar Que se ha ido Si estoy naufragando Sobre mi colchón? Ella en su risa Al marcharse Dejó mil detalles En mi habitación En su cojín Dos cabellos En un vaso Un beso Que al ir Se dejó ¿Cómo evadir Mi tristeza Si ella no regresa Me ahogará el dolor? Hoy desvario Como un loco En el cuarto Que fuera Nuestro nido De amor Hoy me golpeo En las paredes Me muerdo Los labios Me mata el dolor Me mata el dolor En las cantinas Dejé mi primavera Me eche a noticias Y a la perversidad Por una ingrata Trato de abandonar Trato de abandonarme Ay Solo me queda La pena La pena y el dolor La pena y el dolor Solo me queda Solo me queda La pena y el dolor El dolor No es mentira Echele ganas El dolor Y a la pena y el dolor No es mentira No es mentira No es mentira Yo no he querido Decirte ningún mal Y tampoco el hacerte parecer he comprendido Que si vivo en el mundo hoy Pues he nacido también de una mujer Yo me podallo las noches por sufrir Solo tomando disipo esta pasión que hay en mi pecho Trato de abandonarme hoy Solo me queda la pena y el dolor Me acuerdo de aquel mesquite Donde tú te columpiabas Con el pasar de los años De ti me fui enamorando Para mí eras la princesa Que yo estaba esperando Después para mi sorpresa Cuando fui a pedir tu mano Y a tu casa estaba sola Y el jardín casi secando Ni siquiera una carta Un adiós Ni un abrazo Solo quedo en el mesquite Mi corazón columpiando Oye morena Tus ojos me iluminan Y tu mirar Es el que me está matando Oye morena Oye morena Yo te voy a seguir amando Hasta no encontrar El delirio de mi pena Tú vivirás Tú vivirás Vivirás Con la esperanza Yo viviré Viviré Con ese orgullo Oye morena Oye morena Oye morena Este amor Ha de ser tuyo Hasta no encontrar El delirio de mi pena Tú vivirás Tú vivirás Vivirás Con la esperanza Yo viviré Yo viviré Viviré Con ese orgullo Oye morena Este amor Ha de ser tuyo Hasta no encontrar El delirio de mi pena Tiene la cara morena Como la tiene mi amor Pero ay, ay, ay Que risa me da El novillo despuntado Del fierro del garapullo Pero ay, ay, ay A más de cuatro vaqueros Y les ha quitado el orgullo Pero ay, ay, ay Que risa me da Écheme Écheme Milloneros Que bárbaros Y no me arranco Primo Manolo Aunque a Reveno Pues que no Y mi mujer Y mi caballo Los dos murieron Pero ay, 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 ay Que risa me da A la azota y al caballo Le apuesto yo mi dinero Pero ay, 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 ay A la azota por bonita Y al caballo por ligero Pero ay, 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 ay Que risa me da Ya me voy Ya me despido Con mi sombrero de lado Pero ay, ay, ay Ya les canté a mis amigos El novillo despuntado Pero ay, ay, ay Que risa me da Y alegre ha sido mi vida Muy contento la he pasado Entre copas de tequila Y mujeres a mi lado Entre copas de tequila Y mujeres a mi lado Cuatro veces me he casado En lo que llevo de vida Y ninguna me ha durado Por causa de la bebida Y ninguna me ha durado Por causa de la bebida Normita era de Fronillo Paulita era de Tijuana Estela de Zacatecas Y Alicia era de Tijuana Estela de Zacatecas Y Alicia era de Tijuana 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 Y vuelvo a sentir tus besos, no importa que estés tan lejos. El sol empieza a clarear y mis ojos se llenan de sueños. Contigo voy a soñar, porque quieras o no, yo soy tu dueño y siempre tendré tus besos, no importa que estés tan lejos. ¿De quién, de quién serán? Música Aquellos ojitos negros que brillan como un puñal. Música Yo los vi de brillar, parecen dos luceritos prendidos en la ancho mar. Música Una copa, otra copa, treinta copas nada más para empezar. Música Las morenas son traidoras, los borrachos siempre dicen la verdad. Música Me duele el corazón, por culpa de esa morena que a mí me jugó traicido. Música Me dan ganas de llorar, mirando las copas llenas de echarme a la perdición. Música Una copa, otra copa, treinta copas nada más para empezar. Música 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 Me duele el corazón, por culpa de esa morena que a mí me jugó traicido. Música Música Me dan ganas de llorar, mirando las copas llenas de echarme a la perdición. Música Música Treinta copas son muy pocas, sírvame otra que me quiero emborrachar. Música Música Como me gustan los ojos de esa morena. Música Allá nos vemos por las calles de Chihuahua, para pasearnos y darnos gusto los dos. Música Música Que no te acuerdas de aquellas felices tardes. Música Que me estrechabas en tus deliciosos brazos. Música Mejor prefiero que me dieran de falazos. Música Antes de verte al lado de otro querer. Música Música Que no te acuerdas de aquellas felices tardes. Música Que me estrechabas en tus deliciosos brazos. Música Mejor prefiero que me dieran de falazos. Música Antes de verte al lado de otro querer. Música Música Camina y camina corazón diferente. Música Música Ese amor es inútil, comprendes, porque con el tiempo nos hace olvidar. Música Camina y camina sin rumbo a la vida. Música Música Y si la jornada te clava una herida, seguir caminando ya no corazón. Música Música Es muy largo el camino en la vida, corazón ya rendido, no vuelvas a amar. Música Música Tú ves que es en vano amar un cariño. Música Música Cuando menos piensas, te brinda el olvido, y tú enamorado, solo has de llorar. Música Es muy largo el camino en la vida, corazón ya rendido, no vuelvas a amar. Música Música Detén tu cansado camino, porque es tu destino, sufrir y llorar. Música Son tus amores y los que le traen a sí, borracho y perdido, por Dios que va a ser de mí. Música 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 Y me lastima tener que decidir. Música Y una me dice que ella me ama con íntima el ánima, y la otra me dice que ella me amora con gran pasión. Y yo les digo que sin ellas y no sé vivir, y no sé vivir, y no sé vivir, si no es con ellas y no soy feliz. Y no sé vivir, y no sé vivir, sinceramente no sé vivir, si me las quitaré, prefiero de correr y morir. Diosito salto, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué me obligas a tener que decidir? Y una me dice que ella me ama con íntima el ánima, y la otra me dice que ella me amora con gran pasión. Diosito salto, ¿por qué me gusta esto a mí? Diosito salto, ¿por qué me gusta esto a mí? Diosito salto, ¿por qué me gusta esto a mí? Me voy a tierras lejanas, voy a tratar de olvidarte, con un corazón partido. Si algún día tú te arrepientes, te juro que volveré Porque mientras tenga vida, vida por ti viviré Lo que más me martiriza, es que tú no vas conmigo Y me dejas ir solito, con el corazón partido Si algún día tú te arrepientes, te juro que volveré Porque mientras tenga vida, vida por ti viviré Si preguntas por dónde ando Nadie te dará razón Porque yo andaré vagando Mitigando esta pasión Lo que más me martiriza Es que tú no vas conmigo Y me dejas ir solito Con el corazón partido Si algún día tú te arrepientes Te juro que volveré Porque mientras tenga vida, vida por ti viviré De estos caminos De estos caminos que anduve Me traen recuerdos Me traen recuerdos queridos De unos amores que tuve Y aquí no más tras lumbita Me traen Me traen recuerdos queridos Me traen recuerdos queridos Es muy cierto Y el otro te está engañando Y el otro te está engañando Y que regreso por ella Me ha traicionado el destino Solo en el alma me quedan Los polvos de estos caminos Ya vine mi alma, ya estoy aquí Vine a cumplirte lo que ofrecí Te anda ingrata, me fuiste infiel Me traicionaste mala mujer Ella llevaba media negra, de todo bien me acuerdo yo Cuando le dije bailamos, ella dijo por qué no Su cuerpo pegado al mío, la sangre me alborotó Cuando después dos canciones en la boca me besó Estos eran dos amigos Que venían de Mapimí Que por no venir sedioquis, robaron guanacelí Ellos traían dos caballos, uno oscuro y un jovero En el oscuro traen ropa y en el jovero el dinero También trae bar, maquinaria y muy buenas baterías Para desclavar los rieles y hacer los cambios de vía A ti le dice a José, no te pongas amarillo Vamos a robar el tren que viene de Bermejillo Amarillo no me pongo, amarillo es mi color He robado trenes grandes y máquinas de vapor Un saludo para la receticionadora de Correto Y un saludo para las aguileras Y échale sentimiento Válgame el santo niñito Le agarraron a José En la esquina del mercado Lo atar ni se les fue Sería por las oraciones Que su madre le rezaba Sería por su buena suerte Que a José no le tocaba Música Es verdad, me he enamorado de ti cuando menos lo esperaba Quisiera que no fuera cierto, pues mi cuerpo está cubierto De un dolor que aún no acaba Ya no puedo regresar atrás, ni olvidar esto que siento Solo mírame un momento, dime que nunca me dejarás Por fuertes que sean los vientos Quierme, como yo te estoy queriendo De lo que estoy sintiendo Quierme, quierme En la vida me he pasado Esperándote a mi lado Quierme, quierme Porque el tiempo más bonito Es cuando te necesito Junto a mi Quierme Que quererte es mi destino Solo márcame el camino Quierme Quierme Y esto es Puro Donado Show Pelados Atravesados Quierme Quierme Quédeme, como yo te estoy queriendo, de lo que estoy sintiendo Quédeme, quédeme, en la vida me he pasado, esperándote a mi lado Quédeme, quédeme, el tiempo más bonito, cuando te necesito junto a mí Quédeme, quererte mi destino, solo márcame el camino Quédeme, 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 quédeme El vivir cerca de ti, ya resultó imposible Por tu manera de ser, preferí mejor ser libre No pudimos ya vivir tan felices como antes Pero en vano yo te di, lo que no me diste antes Fíjeme, quererte tu camino, como mejor te convenga Así es mejor para los dos Que venga lo que venga El vivir cerca de ti, ya resultó imposible Por tu manera de ser, preferí mejor ser libre No pudimos ya vivir tan felices como antes Pero en vano yo te di, lo que no me diste antes Fíjeme, quererte tu camino, como mejor te convenga Así es mejor para los dos Y hoy creen a los que venga Que bonito se oye, ¿verdad de Dios? Y ahí le va para mi tío Prieto Guadalupe Ávila, nomás pa' que se acuerde Y arriba túndes y el oro Y ahí le va para mi tío Jesús Urbina Nomás pa' que se acuerde el gas Y a todo el aro grande Y hasta parece que andamos en la cancha de Torres Y baile de baile de prima ¡Gracias! 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 Música Y nos vamos hasta Aurorita la Bella Allá por el álamo pelado Échale compadre Y ya le vamos a mis primos En Lady Pinturas Y ya vamos al álamo, claro que sí En Aurorita la Bella Y ahí le va abuelo Nomás pa' que se acuerde, oiga Allá arriba los herreros Y ya, 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 ya Ha, 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 ha Y échele mis horóscopos Y esto va para mi tío Juan Pablo Donde quiera que se encuentre Un tango y arriba la liana Y sáquele el polvo a ese cañejote, Leo Y esa raza de Monterrey No se me queda atrás Arriba al norte, señor Y arriba la liana que también es pueblo Sí, señor Vale, mi bonito, hombre No se queda atrás, Alisco ¡Sacúdasela, Chuyito! ¡Sacúdasela, Chuyito! ¡Parejitos, parejitos! Chuyo, 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 oroscopo ¡Vámonos!